Eso sí, cuanta más cantidad de fruta incluyáis y menos nata y chocolate, más saludable será. La mayor complicación de este postre, aparte de cocinar unidos por el tobillo, ha sido la elaboración de los helados. Pero así habéis aprendido a hacer helados caseros, que son más sanos, y además los podéis hacer de los sabores que queráis. Vamos a dar el veredicto. ¡Ay, qué miedo! En Ar y Asier, equipo verde, habéis trabajado tranquilos, convenetrados, incluso os hemos visto cantando. Pero a la hora de emplatar ya habéis sido caóticos y habéis dejado muchos platos solo con los plátanos. Un poco. Habéis presentado 26 completos, pero con poca finura. Es verdad. Y un emplatado muy irregular. Es verdad. Equipo gris, Celia y Javier, vosotros habéis trabajado cada uno por vuestro lado. No ha habido comunicación ni intención de comunicaros. La cocina la habéis tenido muy sucia. Y a la hora de emplatar, el mismo caos. Ya. Y solo habéis presentado 20 plátanos split medio-decentes. En todo eso no está claro. Aurora y Nicolás, equipo naranja, vosotros habéis trabajado con penetrados, muy organizados y con buen rollo. El helado estaba súper rico y la mezcla de dulce y salado ha funcionado genial. A la hora de emplatar habéis sido los más ordenados y habéis completado el mayor número de plátanos split. 55. 55. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Anthony, como capitán, te hemos visto mandando mucho, pero haciendo muy poquito. Tu trabajo como capitán es estar pendiente de los tres equipos, apoyar al que fuera más retrasado, y eso no ha ocurrido. Sí. Vamos a desvelar de una manera muy original quién ha sido el equipo ganador. Por favor, aspirantes, acercados aquí delante. ¡Ay, mi madre! Va a haber un pringue. Vamos con el reparto de puntos. ¡Ay, mi madre! Los tres puntos y el premio de nuestro patrocinador de Electrodomésticos 2, consistente en un robot de cocina y una batidora de mano, con sistema de envasado al vacío, son para el equipo... ¡Laranja! ¡Y los dos puntos son para el equipo verde! ¡Y el punto para el equipo... ¡Grid! ¡Sí! ¡Que no veo! ¡Ayúdenme! ¡Oye! ¡Vale ya! ¡Aquí no me se apliquen! ¡Con mi flequillo! ¡Uy, que lo mato! ¡Antoni! ¡No te lo he dicho! ¡Pero tú tienes un punto solo! ¡Vamos! 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 Bueno, Nico, ¿qué nos van a hacer? ¡Que estamos aquí por el sur! ¡Vamos! ¡Miraos cómo estamos, llenos de Socrates! ¡Nos vemos en la siguiente prueba! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Uh, qué tensión!